¡Oh! ¡Mi pancita! Deben ser las cosas extrañas que has estado comiendo. No lo creo, papá conejo. ¡Ya viene el bebé! ¡Claro! ¡Al hospital! ¡De inmediato! ¡No entrele en pánico! ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¿Empacaste lo de la lista? ¡Empaqué todo! Palmohadas, velas aromáticas, música de yoga y comida para tres días. ¡No entrele en pánico! ¡No entrele en pánico! ¡Aleguen aquí! ¡Vamos a tener un bebé! Hola, hermana. ¿Pero qué haces aquí? Voy a tener un bebé. ¿Ya lo olvidaste? Ah, sí. Será mejor que entres. ¿Puedo pasar también? ¡No! No olvide estacionar bien su auto. No se preocupe. Tener un bebé siempre tarda mucho tiempo. ¡A un lado todo el mundo! ¡Mi hermana va a tener un bebé! Un hervidor y muchas toallas. Esto será suficiente para algunos días. ¿Dónde tengo todo esto? En el auto. Ya no lo necesitamos. ¿Qué? ¡Papá! ¡Te perdiste de la diversión! ¿En serio? ¿Y fue niño o niña? ¡Ambos! ¡Porque tenemos gemelos! ¡Guau!